Hola amigos, vamos a ver el iceberg de la muerte La verdad estaba hablando en el chat ¿Qué creen que pasa después de que uno Cuelga los guayos? Entonces si quieren escriben en los comentarios Yo creo y he tenido una experiencia Te voy a leer cabrón y te voy a dar like Entonces comenten, denle like Estuvimos baneados un rato pero ya estamos subiendo Videos diarios, entonces por favor apoyen Todos los videos que suba, listo Síganme en mi Instagram, los voy a dejar por acá Y me siguen, vale Siendo perfectamente escépticos Podríamos resumir en que la muerte no es más Que la última etapa del ciclo de la vida La culminación de esta experiencia Consciente, no en todas Las especies, sin embargo Bien sabemos que no somos solo los estímulos Que nos conforman, sino que Superando nuestra comprensión Existen culturas enteras Dedicadas a la incomprensible E inconcebible idea de que El mundo perfectamente Seguirá su curso sin nuestra presencia Sí, literalmente Me gusta porque este iceberg está como enfocado en Sin ninguna creencia La muerte es la culminación de nuestra vida Entonces aproveche y comas esa pirva Que usted se ha querido comer a cerrar Vive la vida en paz Sin excesos De, ay, tengo que drogarme para ser feliz No, lo que a usted lo haga feliz A lo bien Descubrir los misterios más profundos Y extendidos que existen Sobre nuestro deceso Sin más que decir Este es el iceberg de la muerte Cielo o infierno Ay, cabrón Por más clásico que parezca Esto no fue una idea original del catolicismo Y se cree que fue una superstición Adoptada de la mitología griega Ok Hades era el nombre del dios guardia Ey, a mí me gusta toda esa mierda De hecho me voy a borrar unos tatuajes acá Me voy a hacer, no sé Al Hades o a Poseidón Algo chimba Ya tengo a Zeus A Atena Y a su mamá Ok Ok No, es que algo bien Desde pequeño No sé por qué me llama la atención Esta mierda Pero este es Cerbero Él me llamó donde Cerbero Que dijo no morderme Porque le guste a mi nombre De rapero Antes de que hubiese paraíso Infierno Y limbo Designados por juicio En la mitología griega Todos iban al mismo tiempo Al Hades Y ya adentro Se dirigían a cualquiera De los tres niveles Los campos de Asfodelos Representaban el limbo Ok Fue un lugar donde reposaban Aquellas almas Que habían sido equilibradas De acuerdo a los conceptos Entendidos como Ok, o sea No era como un lugar tan malo Había un lugar donde Servían a igualito Y uno la pasaba A chimba en el infierno Ok Que no fueron tan malos Supongo O bien y mal Una llanura nublada Y boscosa sin final Esperaba para este tipo de seres Por supuesto que también había Un puesto reservado Para quienes ofendían A los dioses Tártaro Un abismo de 65.000 kilómetros De profundidad De puro sufrimiento eterno Y llamas incandescentes Acompañadas de los más Crueles castigos Donde figuraban personajes Como Sisypho Y Tántalo Por nombrar los más conocidos En las máximas profundidades Del Tártaro También estaban atrapados Y ocultos los titanes El Tártaro estaba Tan íntimamente relacionado Al infierno Que se mencionó En el Nuevo Testamento En el capítulo 2 de Pedro Finalmente Los Campos Elíseos Eran a donde iban Las almas de héroes Campos Elíseos Estúpido Elíseos Y yo lo digo Como se me la fucking gana La nada Es una aterradora propuesta Uy no Esta es la que más me ha durado A lo bien La cual se sustenta A base de testimonios De personas con experiencias Cercanas a la muerte O que experimentaron La muerte clínica Según esta propuesta Completamente opuesta A la anterior O cualquier otra superstición Cuando tu vida finaliza A menos de que te mientas Estarás consciente De que en realidad No hay nada después de esto Uy no Jue madre Y es que esto hay ¿Qué? O sea No Ni pa' ver Alguna serie O alguna mierda No No O sea Nothing Esta experiencia Es como dormir sin sueños Es importante dejar claro Que esto es más Un simple vacío Ya que la palabra implica Que ese vacío Podría llenarse Sin embargo Esta absoluta inexistencia No tiene palabras Para ser descrita Te invito a que reflexiones Y pienses Que se siente No sentir nada En completito No me ponga aquí Más problemas mentales A lo bien Ahorita me tengo que poner A pensar ¿Qué es la nada? No Coma mierda ¿Qué crees que se sienta No existir? No Coma mierda Cambio de plano existencial Seguramente ya has oído hablar De las ideas espiritistas Que nos dicen que la vida Es solo un paso Y no el final De toda la existencia De nuestra esencia Sería chimba Lo bien Siento que todo el mundo Se va a la puta mierda Porque ninguno es tan bueno Como pa' ir pa' allá Pero estaría cool O sea Ser bueno Y ir a un lugar chimba Aunque siento que a veces Lo chimba es aburrido Entonces también Toca tener cuidado Aunque lo chimba es Pacífico Obviamente no me imagino Que hayan farra Con Las desnudas En otro lado ¿No? Como si la muerte Fuera solo una ilusión Y nuestro espíritu Individual Continuara En otro plano existencial Solo dejando Su traje material Existen testimonios Que dan credibilidad A estas creencias En el sentido No tienen explicación Sin embargo Son fenómenos Que han sido observados Vividos Y no desmentidos Personas que experimentan Muerte cerebral Sí, sí, sí Clínica Sí, eso sí lo he escuchado Como que van al infierno Al cielo Y vainas así El juego de la sabana Es una especie De creepypasta Que explica Los pasos a seguir Para poder realizar Un ritual demoníaco Como casi todo Pero porque terminamos En rituales demoníacos Tomó popularidad En internet Y las opiniones Están muy divididas Entre que si es solo Una leyenda urbana O que es por el contrario Algo en serio Con lo que deberías Tener cuidado Por nuestra parte Te recomendamos Escuchar atentamente Y lo comunicamos Únicamente Con el fin de entretener Para este supuesto rito Debes estar solo en casa Y sin ningún sonido En tus alrededores Además de cerrar Todas las puertas Con llave Utilizarás Una sabana cualquiera ¡Ay cabrón! Y un objeto de valor Para ti Cualquier cosa Pero que signifique Mucho para ti Debes proceder A encerrarte En tu habitación Y a las 9 Con 55 minutos De la noche Con el objeto Menos mal ya pasó Ya no te va a pasar nada Porque ya son las 10 Entonces tú tranquila Lo importante Al lado tuyo Cobijarte el cuerpo Completo Para decir Con los ojos cerrados Las siguientes palabras A ver Ven a jugar conmigo No Ven a jugar conmigo No Te he invitado ¿Pero el hijo de mar Es mexicano O por qué sabe español? Porque pues de pronto Puede ser de otro lado Y uno hablándole In hispanish Quiero verte No tengo miedo No Si tengo miedo Entonces Escucharás Como se abre tu puerta Ay juega Significa que el demonio Está en tu habitación Ay juega Sobre todo Pero que Esto que tiene que ver Con la muerte No entiendo No te destapes Y no duermas Hasta las 6 de la mañana Hasta ese entonces La criatura Estará al acecho Dicen que si dejas Cualquier parte de tu cuerpo Al descubierto Serás presa fácil Para ser devorado O perder la cordura O perder la cordura Para siempre ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué tiene que ver? Es un bucle Para la visión occidental De la línea de tiempo En la cual concebimos Los eventos Como una flecha proveniente Del pasado Del pasado en dirección Hacia el futuro Nos parecería descabellado Pensar Que el tiempo En cambio Es cíclico Y aquello que ocurre Ya ha ocurrido Pero en una repetición Algo así como lo propone El modelo de universo holográfico Culturas hinduistas Y budistas Emplean esta visión Llamada Kalachakra En la que todos los ciclos existentes Funcionan de manera simultánea Para reproducir entonces La realidad que percibes Algunos piensan Que el futuro De nuestra civilización Depende de trascender Nuestra mente Percibir Simultáneamente Todos los tiempos O de alguna manera Experimentar Alguna temporalidad Ah wey Me mente Crees que sería interesante Sería algo monótono Poder repetir tu vida En un bucle infinito Ay estaría cool Pero uno puede cambiar Las cosas que uno hizo mal Me gustaría Imagina vivir Todo lo que Alguna vez sucederá Infinitas veces Uy que rico A lo bien Es que mi vida Ha sido chimba Pa que O sea yo valoro El resto de mi vida En las marchas Que hicieron aquí En Colombia Uy yo estaba Pero cagado Cagado Yo decía No coma mierda Yo me voy pa la casa Lo bien Porque yo iba donde Unos amigos Que vivían cerca Las marchas Y a esos Higüemadres Les valía culo Exponerse O que les cayera Una piedra Una piedra en la cabeza No Yo a lo bien Soy re miedoso En muchas cosas Porque valoro mi vida Yo digo no Soy muy chimba Pa morir Eres dios Si tu lo dices Así se puede resumir A grandes rasgos Ideas como el dios De Varus Espinosa Catalogado como Un tipo de panteísmo Ese era un dios Un dios Bastante Uy Bastante feito Poquito Tiene cara como De Julio O Fernando Es decir Que según su concepción Filosófica Todo lo que dios Exterioriza De su propia naturaleza Como generador A través de sus atributos El pensamiento Y la extensión Son solo modos En los que se manifiesta La infinita sustancia Siendo entonces Dios absoluto Y existiendo Por si mismo Otros puntos de vistas Más teológicos O con aires Más religiosos Son por ejemplo El taoísmo Que nombra A la extraña sinergia ¿Qué me estás hablando? Que existe En todo el universo Como el tao Contempla tanto El bien y el mal ¿De qué me estás hablando? Que nos gusta Y lo que no Y de alguna manera Interpreta que todos Somos parte De un universo Que es más perfecto Que la suma De sus componentes Individuales El demiurgo Es un personaje Común Pero What the fuck Común Yo nunca he visto A ese piro O sea No Nos pusimos pesados Las sectas gnósticas Quizá de los más populares Junto con Abraxas Ese es el de Gravity Falls No literal Único creador Todopoderoso Del mundo inmaterial El demiurgo Se le reconoce Como la entidad Que crea Al universo material O como le diría Platón El mundo sensible El cual está Ceso todo el tiempo Por nuestros propios Sentidos corpóreos Es en sí Una emanación De Abraxas La cual roba Almas del mundo Original de las ideas Y las envasa En este plano Para que sea adorado Por toda la eternidad Incluso Perpetuando La existencia De cada uno De los seres Condenados A la reencarnación Eterna Bueno Siempre es bueno Aprender cosas No estoy entendiendo Una mierda Pero A veces es bueno Aprender cosas Esclavo Esclavo de tu propia mente El cerebro ¿Por qué me insultas? Me está diciendo Dios de un momento a otro Y ahorita me está diciendo Esclavo Estos videos Van con hate Es el pedazo de materia Más complejo que existe De verdad No solo sabe Interpretar estímulos Y manifestarlos Como sensaciones Sino que también Nos pusimos pesados Anticipa eventos Para su supervivencia Si ves a un perro Corriendo hacia ti La probabilidad De que este ataque Es baja Pero si este Va ladrando Por ejemplo La probabilidad Se eleva Incluso Se descubrió Que el 90% Oñero Siento que yo no soy El estúpido Sino que este perro Se está explicando De una manera increíble Es literalmente Como ese tiktok De esa vieja estúpida Que dijo El no puedes Es para gente Que no puede Pero como tú Si puedes Dale Literalmente Esperen A ver si lo encuentro Acuérdate Que el no puedo Es para las personas Que no pueden O sea Entonces el no Es para personas Que no pueden Pero este video Es para personas Que si pueden Se expandió De una manera increíble Pero si siento Que estamos divagando El 90% De nuestra actividad Cerebral Está destinada A comunicar Predicciones Vivimos más En el mundo De la idealización Naturalmente A partir de experimentación Se ha descubierto Que nuestro cerebro Concibe la idea De la muerte Sobre los otros Es decir Puede que si de pronto Alguien que no esperábamos Muere Experimentemos Una sensación De error De predicción Una gran sorpresa Si nosotros somos Quienes van a morir Se anula El efecto Nosotros Y simplemente Es algo que se considera Información No verás De alguna manera Depende siempre De la concepción Que tu cerebro Tenga del mundo El limbo Otra Ustedes entendieron Alguien Díganme que ustedes Entendieron El limbo Yo si lo he escuchado Así como está En otro plano Que uno sigue viendo A los humanos Como a la gente Pero no los puede tocar De las ideas Más populares En relación A nuestros deseos A mi la que más me gustaría Es que haya un cielo Y un infierno Alguien Sería cool Y yo como he sido Tan buena gente He sido re bien Al cielo A comer Javier todos los días Lugar donde permanecemos Un periodo Incierto Hasta que se defina Si nuestra alma Se conducirá Al cielo O al infierno Seguramente El concepto Que tengas entendido Sobre este sitio Sea el que nos comunica La cosmovisión Judeo cristiana Es ahí donde se realiza El juicio final Sobre nuestras acciones Y el poder divino Define sus consecuencias Para la eternidad Cabe recalcar Que no se menciona Nunca En textos bíblicos Sin embargo En casi todas Las religiones Está presente Este concepto Como lo vimos Al inicio del video Con los griegos Tal vez por eso Los teólogos No estén de acuerdo En definir Las características Específicas De este espacio Ok Este si lo estoy Entendiendo mejor La verdad Porque creo que El limbo Si lo mencionan En la biblia Entonces es algo Como aceptado Pero no aceptado Este lugar Sirve también Para que los niños Que murieron Sin bautizar Vaguen toda la eternidad Cargando el Nero yo no estoy Bautizado Tengo 21 años Y no me he bautizado Probablemente Eso es lo que Me tenga así Tan esquizofrénico No es tan necesario ¿No? El pecado original Que en sí Es eterno Aunque ellos No hubiesen incurrido En propios O sea que tampoco Pueden ser juzgados Como para destinarlos A algún otro lugar El concilio de Cártago De 1418 Les negó a los menores La felicidad eterna Si no eran bautizados Esos perros Me van a decir Ah que asco No está bautizado Va para allá Va para la casa Todo es una simulación Me voy por esta Un clásico para finalizar La realidad Son los NPCs No pero hay mucha gente Que es más NPC que yo Simulada Elon Musk Asegura que así es Neil de Grace Tyson Dice que existe Un 50% de probabilidad De que sea así René Descartes Propuso su famoso Pienso Luego existo Con la duda de saber Que es real Y como lo distorsiona Los sentidos Por lo que Desde hace varios siglos Ey esa frase está muy buena Pienso Luego existo Baa Hemos sido conscientes De lo incierta Que es nuestra percepción Piensa que en menos De 50 años Hemos podido simular Realidades enteras Unos siglos más Igual y podría simular Realidades aún más Convincentes Múltiples universos Virtuales En ese caso Que impediría Que nosotros fuéramos Un caso como ese Ok Me gustó Gente Hasta aquí el capítulo De hoy Hasta aquí el iceberg De hoy Espero les haya gustado Recuerden seguirme en mi Serán que va a subir Cositas por ahí Te quiero Bye Bye